No tiene que ser, es que se ha pillado el Days Gone ¿Él? Sí, se lo ha pillado para PC con más... Pues tú lo ibas a sacar, lo ibas a nombrar Ese sí que es un juego vacío que me acabo aburriendo Pues yo lo estoy jugando, tío, y... Claro, tú lo estás jugando y te mola, pero tú le has dado un par de días... Sí, sí, no, si le di... le metí como 15 horas y lo dejé Cosas como son También es porque venía de... Venía del Horizon Zero Dawn Claro, yo me he pasado, me lo acabo de hacer en Platino Y él venía del Last of Us 2 Y era como, esto sí que es un zombie de verdad Joder, es que él te estaba hablando del Last of Us 2 Que es un pepinazo de juego, ¿eh? No es un juego de zombies de verdad Ah, espérate, espérate, antes de empezar Vamos a subirnos el brillo porque ya estoy aquí viendo lo del otro día Es con este juego, ¿eh? Sí, pero no te acuerdas que luego fue como mucho brillo Ah, no, no No, 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 si luego otro juego A ver, si yo lo he hecho para atrás ¿Cómo se ve? Un segundito, esto lo tenía que haber hecho antes Pero la verdad que con el ansia de meterme y conectarme Se me ha ido... creo que ahora mejor, ¿verdad? Yo creo que sí se ve ahora... Yo es que no... Como estoy con el Discord en el... Ah, bueno, sí, tengo... Tengo batería Vale A ver, yo creo que luego un juego no pudo cambiar en el contenido violento y demás Sí, yo creo que ahora se ve mejor, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que se ve como... Y eso no lo pudo cambiar Porque se ve como con mucha nieve... Y es este juego, tío, como está... Está en oscuro A ver, anfitrión en pantalla Un Xbox Live privado, ¿vale? Vale Pues, hombre, Meirux Buenas noches, caballero Que disfrute usted hoy... Estaba precisamente hablando antes de ti Estaba hablando del Days Gone Que lo disfrute usted, el Days Gone Ya me contarás qué tal empecé A ver, voy a echar aquí un segundo el cierre A ver, no nos vea los vecinos Que son muy curiosetes ¡Hombre, germanico! Estamos aquí esta noche todos Vamos a continuar las campañas, chicos Qué grande el germanico, ¿eh? Pues nada, te estás... Sí, german, lo conozco yo Conozco a ese señor Tengo que decirle una hola Tú saludas siempre a todos, Kulabra Hay que ser educado Germán es un grande Yo ante todo saludaba, tío Como ya me moriré, pero... Hombre, lo primero, buenas noches Como dice Rapela Lo primero, buenas tardes, ¿no? Dame un segundo Que quiero ver Es que me cago... Solo se ve bien ¿Sí? Yo lo veo bien Se ve como algo... Saludos, Kulebra, ¿eh? Te comentan por ahí mi colega el germanico Germanico es que también es muy educaico Los colegas de mis colegas son educaicos Hombre, eso es así Eso es así Vale Se ve como con demasiado brillo Pero vamos, que mejor así, ¿no? Es que yo no sé si el brillo Creo que es el contraste, tío Se ve tignado Sí, sí, se ve tignado, tío El contraste como lo pones Eso desde el... Claro, es que... Desde el juego, ¿no? El juego solo tiene brillo Sí, tío, el juego solo tiene puto brillo Y si le subo el brillo Es que yo aquí la pegue Ahora sube el contraste si puede Es que no puedo Te voy a cortar, tío Y solo me pasa con el Gears, ¿eh? Eh... Fuf, ¿qué he hecho? No, me he equivocado Solo me... Es un mal detalle Sí, tío ¿Qué detalle? Eh... Porque en vídeo No me deja cambiar Eh... V-rate de audio Vale El codificador La emisión en general La ajuste de la fuente Proyectores Es que ya aquí en directo Me cago en su puta madre Yo como yo jugando a Yatch Me he jugado a otras cosas No tengo ningún problema del vídeo Y digo, ah, pues esto ya está solucionado Que va, tío Medidores, avanzado Atajos Ja, ja, ja Frecuencia de muestreo Y en salida tenemos emisión Confección de codificación avanzada El V-rate de audio que sí A6000 Superfax Y grabación, ¿no? Ah, ah, ah El filtro de escalada Es que ya te digo Es que ya te digo, es que lo tengo para todos los juegos Igual No sé si lo vimos luego saliendo a una zona más clara Se verá mejor Vamos a... Vamos a ir dándole ¿Vale? ¿Qué te parece, culebra? Venga Usted verá Muy bien Pues vamos entonces Al lío que se escapa el tío Ya te digo Es que yo aquí lo veo de puta madre, tío Qué rabia Y ya no es cosa de la... De la leche esta De la... De la capturadora Porque ya te digo Con otros juegos No ha... No ha fallado Vamos a fiarnos un poco ¿Cómo vas, culebra? ¿Estás dentro? Sí ¿Seguro? Vale, te veo He tenido que hacer un barrel roll Para que me vean mis perillos ¿A dónde vamos, Franklin? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la estación Chaps Esquina de la calle F y la 13 Venga Habrá muchos locos desde aquí hasta allí Mierda tiene razón Ir a los puntos de control a por munición El primero junto al río Así que yo en vuestro lugar Iría hacia allí cagando leches ¿Entendido? Este es el que nos ha dejado pasar, ¿no? Y hay que recordar Nuestro televidente Viste, se ha quedado, tío Eso Que, cuéntame Nos íbamos a matar pibos Sí Con los del poblado gitano Sí Y al final le hemos dejado A los dos pringados Sí, le hemos dejado A... Y a la ex estrella de fútbol No, ¿qué? No es fútbol americano Lo llaman Crashball Sí, lo llamo de manera Imagino que será por aquí, ¿verdad? Una pataica Una pataica Sí Vale, voy a hacer Estamos dentro, culebra Vamos a ver Que tenemos por aquí Sí, hace tarde Que se hace tarde Vamos a ese punto de control Vale ¿Qué te iba a decir? Hace tiempo que no jugamos, ¿eh? Hace ya como una semana, puede ser Cruje el río hasta el control 1 ¿Qué ha pasado? No, hay un puñado de colchones Unos que se han pegado a panzajos ya Aquí en los colchones estos Huele a... o sea, suena a locus, ¿no? A mi no me llaman loco, pero... Vale, tío Es que estoy todo puto loco He empezado fuertísimo Vale, tío He empezado fuertísimo Pues justo ahí, en la boca del tío Si es que me quería cubrir una pared Y al final, pues... No estamos ¿Qué coño está al lado? No sé Creo que hay un forante Ah, mirad Ah, mirad Vale, perfecto ¿Dónde está el pavo aquí? Ah, que eres tú, el hijo de perra Bueno, ese era el hijo de perra Ah, vale, aquí tenemos otro Su bracito Venga, asomate Eres muy guapo Claro Perfecto Ay, que no ha muerto La madre, la madre que lo parió Yo he pensado que ya había palmado, tío Y esto explota, ¿verdad? ¿Qué falta ahora? Claro que sí ¿Qué así, a ver? Esperad, es una explosión De las mínimas, mínimas Me mola a mí, gallejero Me mate Uf, la escopeta nace O me quedo con las tres balas del lanzagranada Pues yo tengo la Franco A mí no me mires Es horrible, la chica Esa era la estísima Libu La escopeta no hubiera salvado al principio Cuando se te acerca A mí no sé cómo va Pero no consigo Aserrar a nadie No, es verdad Era con el círculo, ¿no? Con el círculo Tenía un bursado Pues tío Cuántas balas Son siete balas de escopeta Pero que el máximo del lanzagranada es cuatro O sea, que tres no están mal Venga, pues me quedo con la escopeta Y me la juego A muerte y destrucción Me encanta este Fíjate que aquí he visto Uy, bueno Yo también soy humano Uy, ¿es un spoiler? Un spoiler de cuatro juegos después ¿Dónde está el otro? Ah, me estoy al culo Claro, anda, va, chaval A jugarse la... A ver, culebra A ver, culebra A ver A ver Y por este la icos No sé que no son más caros Sónete por aquí Oye, ¿vas a dejar de... De saltar por todos lados? Parece un... Parece un mono, macho A ver, Locus ¿Dónde está? Un pack acae, joder Menuda mierda de arma la escopeta Tienes que estar a un milímetro Venga, a ver Venga, vámonos Sí Me gusta Me gusta que parezca Hombre, pues... Tú bosques la bacha Pero sigue habiendo barcos así, ¿eh? En Basilea y en Suiza Hay barcos así ¿Eh? Sí Porque el río tiene mucha fuerza Y para cruzar de un lado De un lado del río No van por un puente Ah, y se ha subido de noche Y de repente No me acordaba yo de esto No me acordaba yo de esto No me acordaba yo de esto ¿Con él? Con el coche Vale, esto mejor está oculto, tío Me quedan 16 putas balas ¡Qué bien! ¡Qué detalle! Hostia, hostia, ya ha empezado ¿Ha empezado ya o qué? Aquí hay que ir a tu río El punto de control 1 debería estar delante ¿Cómo vas? ¡Menuda mierda! Vale de puta madre ¿Alguien se enteró aquí de que Col jugaba al palizabol? Y ahora está entiendo al rato ¡Palizabol! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Y! ¡Ey! ¡Número 163! Hostia Me acaban de dar un palizabol ¡Qué flipa! Ve a la luz Tú veas como... Como Caroline Ya decía yo Que me sonaba tu cara Culebra Vale de puta madre Hemos cruzado el río El punto de control 1 debería estar delante ¿Cómo vas? Vale de puta madre Alguien se enteró aquí de que Col jugaba al palizabol Y ahora está entiendo al rato ¡Oh! Coltrain ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Ey! ¡Número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis chicos? Estamos trabajando en ello Esperad ahí ¡Hueo world! Es como habla el tío de los huevos Estos que están aquí esperando tan amablemente Estos que están ahí como tan a gusto ¡No tengan prisa! ¡No tengan prisa! ¡No! Estos están fuera ¡No tienen opción eh! ¡No tienen opción pero que los funcionan! ¿Dónde? ¡No voy a bajar más de la canción ni el fin que hay! Eh... Culebra es que no te veo No se han tan metido No se han tan metido Es que ahora justo se pone a hablar El gilito ya este Yo no le puedo dar el L1 ¡No me tengo un nuevo! ¡Ah vale que estás ahí! ¡Vuelve! ¡Hola Santiago tío! ¡Eso significa que vienen para acá! ¡Venga va! ¡No! ¡Mira ruces! ¡Tío! ¡Deberías continuar el punto de control! ¡No se está más adelante! ¡Qué pesados tío! ¡A ver! ¿Aquí qué hay? ¡Franco tirador no quiero! ¡Por aquí solo hay ganas de fragmentación! ¡Y aquí está la munición! ¡Es que no miras nada! ¡No miro no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Pues me voy a quedar... ¡Me voy a quedar solo aquí! ¡Ah! ¿Ya no puedo más? ¡Perfecto! ¿Y saco así? ¡Vale! ¡La escopetiqui! ¡Perfecto! ¿No? ¡Y ya no puedo coger más! ¡Pues venga! ¡Ahora sí! ¡Armado hasta los dientes! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Y me he puesto a braque! ¡Jejeje! ¡Vale! ¡Aquí no te suelen decir los... A ver! ¡No! ¡Aquí no te dicen los... ¡No! ¡Nada! ¡Niuno! ¡Sabe que no hemos soltado uno porque... ya lo que nos cogemos para el siguiente! ¡Ah amigo! ¡Que nos queda uno! ¡Ufff! ¡No hay algún detalle! ¡Voy a ver si algo brilla por el suelo, tío! ¡Agujero de la emergencia! ¡Venga! ¡DISPARA A LOS TANQUES! ¡HAS FALLADO! ¡HAS FALLADO! ¡¡QUÉ! ¡Venga aquí! ¡Perfecto! No es como le gusta a Marco Heredia matar, ¿eh? ¡DISPARA TODOS LOS TANQUES DE PROPANO QUE VEAS A PANTIO DE AHORA! ¡Sí! ¡Joder! ¡Que imbécil soy, tío! ¡FALLO mío, culebra! Agujero de emergencias Perfecto Eso, tío Culebra, no sabe El historión que tiene el Jasmine Te lo juro, soy un pesado Pero es que tiene un guión Perfecto Tú no dispares a los tanques hasta que te los carguen A ver, te asoma, amigo Asoma la cabecita Y ahora, por arriba Y ahora, por el mismo sitio Dispara todos los tanques A partir de ahora A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso A Marcus, usan esa mierda Nos matará Así que vamos a hacerlo Vale Vale, vale, vale Que estás con el fuego A tope Hay que propanear Propaneamos Propongo propanear Uh, ahí hay la luz Vale Uh, qué detalle Qué ganas tengo de que lo diga, tío Oye, 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 oye Los pajarracos, eso Vale Vale Hay que ir con pies de plomo aquí, eh Ah, pues no, no Hay que ir empujando No me empujo, a ver Uy, qué maldita Esperen Ah, tiene una torretilla Mierda ¿Se puede rodear o algo? No O mierda, la luz Es que no le doy Es que está bien cubierto ahí el tío Y yo creo que tiene que haber por ahí algo, ¿no? A ver, me la juego Me la juego a tope Por la tope Vale, perfecto Toma, tío A ver si te sale de ahí ahora Y hasta uno menos Perfecto Perfecto Vale, hay un tanque No hay un tanque Me he conseguido poner eso de llamada, tío De sonido No de llamada, pero ¿Lo has conseguido o no? Vale Espérate, ahí hay otro, sí Perfecto Ah, ya que hay otro Cuando nos dejo un trofeo Recuerda Me acuerdo y te lo enseño Vale Tengo como de notificación de sistema Solo cuando me dan trofeo Ahí hay algo Ah, pero en la Xbox No hay de nada No, en la Xbox no En el móvil Ah, en el Me sale la aplicación Que no me siento Amigo Mira que motán que hay aquí Chalao Se la están guardando para el 4 La motán Y aquí que tenemos Comida El tiene unas bombas De una granada Granada ¿Qué granada? Ah, pues sí Me queda una Así que Las tengo Las tengo Pues esto Y ahí es para engancharme ahí Pero no Pasando que es jerónimo ¿Vale? Vale, tío Para estos bichos La escopeta sí que es la suya Va todo bien Dios, qué pedazo de tele Nos merecemos una buena cena Dios, la buena Vamos a pelear disentería Con esta mierda Anda que no sabía ver La Super Nintendo por ahí Dile a Build que se calle y coma Volveremos pronto Lo he visto Jugando con videojuegos El niño de Chequen Blanco Un Chequen Blanco Que era en película Que tiene un McDonald's En su propia casa, ¿no? No, o sea El niño de Chequen Blanco Hostia, igual El Chequen Blanco La de... Pues eso Los niños que tienen Un Chequen Blanco Que se encarga Un Chequen Blanco No, se lo tienen por ahí ¡A cubierto! Hostia ¡Has fallado! ¡Has fallado! Pero te han cargado Atención Y me tira la granada O sea, le estoy disparándole Todo lo que tengo ahí más Y el tío lanza su granada ¿Lo ha notado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí a la izquierda Por donde hay que tirar No me sabe, no me sabe No te... Ah, que es que vas por ahí Adelantándote, ¿no? Te gustes por ahí Adelantándote, ¿no, culebra? Te gusta Máscara de Vayne Que me llevan a esto ¿Qué pasa? Vaya, ¿eh? Queda alguno, ¿eh? Alguien tiene que quedar Mira, aquí hay que detalle Muere, humano ¿Dónde está? ¿Te recuerdas de cuando había uno con cabeza? Díos, que como me gusta El olor a Napalm Por la mañana Esto también es el sonido El del Napalm El del... El Napalm El Napalm ardiendo Que el Napalm, ¿eh, tío? Vale, este es el que ha salido Y por aquí no se ve mucho, ¿no? No sé por qué pero le voy a dar esto Por si acaso, ¿sabes? Vale, tengo... Sí, voy con la escopeta al máximo Hay que espalcar Me he cogido ya las balas que había, ¿eh? Ah, sí Tengo dos Perfecto ¿Qué te digo, culebra? El puto Jatchman, tío Qué jodazo 23 capítulos Y todavía no van ni por la mitad No, no, no Ya voy por el capítulo 10 acabándolo Son 12 Tío Lo tengo ya a punto, tío Pero si... ¿Se casan o no? ¿Eh? Si no se casan Hay que aportar Hay que aportar Ah, sí Estoy... Estoy esperando Para hacerme una novia Nueva Puedo tener estas cuatro Pero bueno, la monogamia va como que no funciona Es que en Japón se asaltaron Hostia, como no la ha dado Tengo otro Espérate Dios Nada, tío De nada ¿Dónde está mi socio? Vamos, por aquí Es que hay que tirar Lucha contra el dolor Perfecto Bomba Tío, tío A matar Nació pa matar Vale Vale Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¿Puedes caminar? ¿Puedes jugar? Tío, has visto que hay una mano Ah, que hay una mano literal Vale Tengo lo que sale ahora que le voy a pegar Uff, ahí tengo miedito Pero... No sé si tiras por ahí Con tanta banda... ¿Eh? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde está? No, yo, que... Aquí hay uno Es que te ha ido... Te ha ido pa'lante Hay aquí un hueco Me la voy a jugar, culebra No Que no, dices Aquí hay granada Si yo soy sincero no sé dónde coño estás tú y ahora me estoy yo Delta aquí control Vemos enemigos en el radar Cerca de la posición de Delta 2 Recibido Lo saben ellos Afirmativo Están defendiéndose Recibido Delta corto y cambio Claro, es sobre 2 ¿Así tú? Es sobre 2 La última luz Sí Vale Fíjate que hace un salto aquí de repente Sí ¿Había algo interesante por allí o no había salida? No, no lo sé No lo sé Vamos pa' atrás A ver, vamos pa' atrás No, no, bueno, aquí ha entrado todo Yo entro por aquí, sí A ver, son cerrados Joder Seguro que había un toallar ahí Sí Sí Seguro que había un toalladísimo Sí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Cuidado No lo sé No lo sé Cuidado Bien, perfecto, ¿no? A ver ¿Quién más viene ahora? ¿Quién más viene ahora? Un agujero Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Qué hacemos que vengan aquí a la oscuridad? Tampoco es mala esa No lo sé No lo sé No lo sé No, no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Esa es el que te he ido ¡Carga el arma! Perfecto Perfecto Vale Bien, bien, bien Ah, queda aquí otro, ¿no? Ah, quedan dos Ah, quedan tres por lo menos Madre mía, estoy dejando aquí ¿Cuántos quedan? ¿Qué pasa? Creo que... Listo Ahora te has cerrado Ah, mira No, no ¡Joder! Qué imbécil soy, tío Te gusta a ti mucho Es que... Es que... Ah, espérate Entonces podemos dar una vuelta He ido al sitio de antes Aún no sabrá cerrar la puerta ¿Qué va? Delta aquí control Sí Vemos enemigos en el radar Cerca de la posición de Delta 2 Pero nada, fallo mío, culebra Lo saben ellos Afirmativo Están defendiéndose Recibido Delta corto y cambio Roger that Vale Y 424 balas Para chuparla ¡Humano! ¡Cuidado! Vale 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 Pues yo voy por mi izquierda A ver si acierto Parece que siempre lo he cargado El nido Vale 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 El Smashmen está guapísimo Tío Seguro que salga en el spam ¿no? ¿En el? Sí Que te abro un camino Sí Gracias tío Tío Espérate que te abro yo otro Ahora mismo no está en la Xbox ni nada ¿eh? Y no sé si has llegado a salir en PC No Yo creo que es exclusivo por ahora de Sony Si alguien del chat lo sabe que me corrija por favor Pero todos los Yakuzas al final han salido ¿no? Sí Que de la Yakuzas se sale tío Eso lo dicen De la Yakuzas se sale pero yo no lo creo Muy raro que a un A un gitano Yakuzas Puede que lo vaya Puede haberlo No te digo yo que no Ay Que p**o loco Sí loco Mira No lo sé Y mira que hay aquí amigo Aquí hay algo ¿eh? Aquí está el símbolo del dólar Ahí está ¿Dónde? Ahí está pero nos van a arremeter Ah Esa con el foco Esa con el foco Quédate ahí Voy con el Fier Quédate ahí Voy al foco Ven, infórmame Tenemos Locus y parece que se acercan aquí. Podéis mantener la posición por ahora, pero os agradeceríamos que volvierais cuando pudierais, chicos. Venga, por ahora que nos volvamos, no te preocupes, es mi amigo. Despierta, Santiago. Santiago, despierta, te está diciendo. Domingo Santiago. ¿Eso qué es? Domingo Diego. Domingo Diego, sé que el gobierno me lo dice. ¿Por qué piso va, amigo? No te veo. Ahí te veo, ahí te veo el viento. Ahí te veo. ¿Entendés? ¿Qué quiero ya ver? Voy a enfocarte. Venga, enfocame. Venga, tío, vamos. Venga, tío. Vale, gracias. Cuánta claridad. Hasta donde llega. Hasta donde quiera, sigue por la derecha. Vale. Aquí hay algo, espérate. No puedo. No, no, espérate, entra yo aquí a la casa. Esta es la casa de la que te ha entrado, yo creo, ¿no? Sí. Que ha entrado por esa puerta, vale. Y ahora has subido, vale, sí. Te has subido por aquí. Es que me gusta a mí también explorar, me maten. Pero nada, sigo para abajo. Tengo que abajo. Vale. Vale, espérate la puerta todo lo que pueda, debajo tuya justo. No, no, ¿qué has pasado? Va a la izquierda. Ahí, lléate ahí, en el coche. Vale. Vámonos, mis socios. ¿Llega más? Sí. A todo lo que ve. A todo lo que ve la mata, ¿no? Allá, ahí a la derecha no. A ver, aquí. Ahí, métete y entiende la solución. Aquí. Perfecto. Mira, ya es feria. Ya es feria. Vamos. Sí, es como se enganza. Ya empieza la feria. Mira, mira, contento a los sevillanos. Mira, 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 míralo. Todo despejado. Esta es la calle esa de Sevilla que me han puesto los faranillos. Pero me sigue mosqueando que estén las señales ahí, tío. ¿Qué señal? Ah, bueno, la señal era por el collar, ¿no? Mira, a ver. Logro. A ver si suena. Luces, acción. Hostia, hostia. ¿Te ha sonado o no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Disparando a quién? Dos que me han salido. ¿Voy para allá o qué? No se sale. Logro. Pero es que no va a sonar. Porque lo tengo por el... Lo tengo en el móvil mismo. Y si suena el móvil, le está sonando. Me suena en la orilla. Vale. ¿Dónde estás? Fuerísima. Oye, ¿cómo te va con los cascos esos? Bien, ¿no? Bien, pero cada vez lo uso menos. ¿En serio? Me rayan amigos. ¿Qué ha cobrado? Vete ya, hombre. ¡Ajqueroso! Venga, todo esto lo dejo ahí a calentico, Pulebra. Tengo la máquina que viene. Está bien calentica. Vale, nada por aquí, nada por allá. Y estas luces de aquí, bueno, si están encendidas, me sirve. Messi. No. No lo veo, voy a... ¿Aquí hay granada? Pues cógela, empieza a disparar. Puta madre. Ah, eso que venga. Perfecto. Ahí están perfecto. Perfecto. Una gota chica. Otro menos. Otro menos. Vamos a dispararla a otro para que venga. Otro menos. Es disfarable, eh. Si se mira. No he gasto ni bala. Ahí están los pajaricos, oro. No he gasto ni bala, por fin. Y desde aquí tendrías que ver. No, no he gasto ni bala. No he gasto ni bala. No funciona la radio. Tenemos que volver allí. Aquí van las de escopeta, si quieres, Pulebra, donde estoy yo. Estoy yo, estoy yo, Sergio. Vale, bueno. No me agarras. Ahí. Qué bomba. Qué grande a tu pare. Vale. Qué bomba es, tío. Madre mía, los pajaricos a eso, eh. Qué porcura. Son pájaros locos. Son ellos del aire. Son pájaros locos. Auténticos. Cuidado, cuidado. Qué poquito loco. Me he relajado Te van a picar la minga Hay que ir corriendo, no puedo ir andando Vale, cojo otra vez las balas de aquí Ah, que hay que cargárselo otra vez Tiene ahí el... Al suelo Ah, que se vuelve Me cajaba Me voy a poner yo a este lado Me voy a poner yo a este lado Ya está Me cago en la puta, tío Es que te pones a hablar de la puta sombra, tío Gilipollas Tío, pero ¿por qué te sabes? Hay que salir por la ventana Pues tío, pues porque he ido corriendo Porque corriendo no me pillan, era un puto metro Joder Maldito imbécil que se ponga a la puta En la puta pinganillo Ay, señor Perfecto Venga, pajarico Eh, 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 ¿qué está pasando? Pájaro, ¿por qué no te caes? Esta vez Esta vez a malgazar putas balas Vale, ahora no Venga, BIRD BIRD No funciona la radio Tenemos que volver allí Muy bien, Marco Era un fenómeno Amigo Siempre hay que buscar La tranquilidad Se valora Se valora sobre todo La tranquilidad Vale Hombre, mira Mira Y dime Mira esas estúpidas caras Franklin nos envía Y una mierda No sé lo que hacéis aquí Maldita sea Buscamos la estación de servicio Chavs Ah, ¿sí? Pues buena suerte No hay ninguna luz hasta allí Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Vaya, qué... Entrad en la casa Yo encenderé las luces Sí Jack, quédate aquí Y establece una conexión Hola Estaba con nosotros Sí, yo estoy con tu cubo de basura Sí, tío, yo me quedo loco Por desconfiar en mí, chicos No lo estropees Oye, tío Voy a cagarla No volveré a ver tu culo más Porque vas a morir Voy a matar a este tipo A este tipo Hay bastante mierda ahí dentro Así que cuidado ¿Cómo más de bala? 37 de... Para ti Ah, vale 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 Vale, perfecto De aquí no tenemos nada para nosotros, ¿no? Aquí tampoco Y esto es... Vale ¿Te ha andado al pelo? ¿Dentro también? Sí, porque no había techo Y qué pasa Vale, gracias No hay pinganillo Pero no hablas, ¿no? No hay pinganillo Vale, espérate Te voy a encender las luces ya, ¿no? Mira, este... ¡Luces encendidas! Vete de aquí Vete de aquí Es que está hablando Es que está gilipollas hablando Es que no puede tener en la mano el puto pinganillo Y correr a la vez, ¿sabes? Porque es que no puede No sabría hacerlo Vamos, me da una rara de esas cosas, tío Vale, fácil Hombre, aquí es... Escopetica que te parió ¿Sabes? Vale, eso es cuadro Y aquí qué ¡Bum! ¿Cómo te la sabes, eh, culebra? Y aquí en el frigorífico no hay nada Aquí tampoco Aquí por lo menos Bueno, ahí está Muy buena, ¿eh? Sí Te he visto... He visto en HD como te moría No en 4K No hay bastante mierda ahí dentro Así que cuidado Vale Vale, ahora cuidado Hay que dar invernos Se pone aquí a hablar también Ahora se me habla Ahora se apagan, espérate, espérate Ahora se apagan No ¿Luces encendidas? No Estoy jugando con vosotros Si estás jugando con nosotros Me cago en su puta calavera Perfecto Como lagartos Jaén han reventado Dios Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ahí Ya no había disco de perra este Vale Aquí hemos dicho que no hay una fucking shit ¿No? Vale Se van a hacer Te lo juro Ahí no 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 hay que llevar a esta parte Te lo juro Ya verás cuando llegamos a la gasolinera Te lo juro por pan duro Aquí hay techo, ¿vale? Aquí no pasa nada Aquí hay techo Aquí mira que hay Hay unas pequeñas balas Aquí no hay techo Y no hay tampoco Collar Vale, perfecto No se me viene de la vieja costumbre Sigue habiendo bestias que coman Eh, mira que hay ahí Aquí tiene que haber algo Porque está el símbolo de los gears Vale, ahora que Ahora que mover ese coche Ah, mira, ¿ya lo has encontrado? Ah, estaba ahí al lado, ¿no? Coño, ¿qué ha hecho? Uy, 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 uy Tenemos que haber ido corriendo ¡Hostia! Te lo hemos cagado Sí Sí, 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 sí No ve esta parte, tío No, este Esto es guapa Vale, el collard ya nos cuenta como cogido, ¿no? Ahora que dice Y yo Corre Perfecto Acuérdate de dónde vamos a aparcar Ah, vale Ahí está A ver Que me gusta Ya Por aquí Estúpido ¿Por dónde? Por ahí, por dónde Dice Por aquí Y este pedazo de coche No puedo cogerlo y he reventado Esto es el que lo cogemos ¿Tú puedo? ¿Qué? Claro, porque... ¿Qué está el de gasolina? Turbo gasolina, claro En el producto Todo es muy evaí Papanatas, mira este lugar Has reducido a cenizas la mitad del barrio Y tenemos Locus y Krill siguiéndonos los talones Y todo gracias a ti A mí, ¿no? Vale, ahí están los tanques de gasolina Y no hay nada ¿Dónde está el Junker? Pensaba que no lo conseguiríais Así que no llené el depósito Supongo Que ese es tu trabajo El surtidor está por ahí Vale, ahí yo también hay que disparar Porque vienen Locus, ¿no? No Esto cuando... No lo caí dentro de la... No hay dinero Mantente alejado del moldrador de delante Hay un pronto cuidado Tengo munición atrás Tiene munición Por tu permiso Locus Oh, mierda Hostia, si un típico de amigo no ayuda Oh, maldita sea, maldita sea Maldita sea Todo, todo, todo Bien, no sé Más, mierda Mierda Yo estaba cubriendo Vale, espérate Espérate Que me matan a mí también Buena, tío Joder Lo que nos está costando hoy, ¿eh? Rudeado Mantente alejado del postrador delante Te estoy vigilando Locus Oh, mierda Oh, maldita sea, maldita sea Cuidando a este en la que pica Y nada No tengo ganada Mierda Me encanta Me encanta Vienen los boomers No voy a ir con vosotros Bien Hay un bordo Bien, aquí voy Dios No disparéis ahí Carga el arma Perfecto Joder Sí, porque se le ha puesto el coche justo ahí El coche ya está Vienen más Vienen más Vienen más Así es como se Así es como se carga gasolina En Irak ¿No? Claro Bien Cosa da No disparéis a los surtidores Tío No disparéis a los surtidores Te cago en tu puta madre Vamos Joder, macho Sí, estúpido Escogíos detrás a los surtidores Buena idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, me he cargado un tío Con la tierra Venga, te me matan Me han matado Voy En los otros gears Hay tiempo para salvarte ¿No? Márchate No Control Tenemos el vehículo Y volvemos a buscar al resto del pelotón Rápido, Marcus Los Locus y los Krill Han lanzado un gran ataque en su posición Vale Mierda Entrad Voy, voy, voy No quedan balas Ahí sí quedan balas Tío, no puedo cogermelas Joder Claro, pero así se da igual Ahora es otro Listo Lo voy a acabar Que se los carga Perfecto, mira Hay que ver Los malos quemados Son siempre Siempre fallan Cuidado A la izquierda A la izquierda A la izquierda Cuidado Nos vamos a reventar la gasolinera Nos vamos a reventar la gasolinera ¿No? Nos vamos a reventar la gasolinera Y a atropellar a uno Tienen que ser Krill Vamos Solo pueden meter la torreta o el motor Solo la torreta o el motor Y la habrá Claro Cuando venga Comparamos Haz la torreta UV Sigue Ahí viene A la derecha Adelante Perfecto Uno de vosotros Tiene que usar la torreta UV El viejo al final se va a llevar un puñetazo Detrás La espalda La espalda La espalda Para, para Si yo no lo veo No puedo girar ¿Sabes? Si se puede girar la cámara Adelante 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 Y ahora detrás Hay unos pocos metros Seis en punto Ahora 11 en punto 11 en punto Dice No me vas a fijar Es que cuando tú le das el foco Se para el auto El vehículo A mi otra izquierda Vale Que guapo Es una mezcla entre Batman Arkham Knight Y Matrix Y un poquito de Siria Ahora mismo Así como está Damasco Ahora Vale 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 Bien Incorporamos la autovía Por la del carrito Se le ha ido Claro Que bien Le ha sido a gusto Vamos a reventar Vamos a reventar Lo que va a dar Vienen Para atrás Culebra Para atrás Detrás Detrás No 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 Viene No 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 Lo reventamos porche para dejar que era la carretera, coño. Yo lo dije una vez, lo corría en Sevilla un día y se manifestaron por luchas por sus derechos. Detrás, 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 detrás. ¡Para, para, para! Sigue, sigue, sigue. No, no, cheque. A veces se quedan ahí si nos paramos. ¡Cuidado! Estamos fieso, ¿eh? De vida. ¿Y no hemos llevado una pagínica de cómic? Nightfall, Last Stand. No pique el portaviano. Sí, parece que necesitan nuestra ayuda. ¡Pagámoslo! Me gustaba más Marcus cuando no era padre, ¿eh? Era maturo. Ese es Cole. A ver por donde tiramos por aquí. Oh, es buen sitio. Y el tomate... ¡Rero, rero! ¡No, no, no, no! ¡No lo veo! si, estacionado rico rico delicioso también habría aceptado lo de rico nudo otro agujero más pues pues no me ha quedado no me ha quedado ni nada no, 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 no vale escuchar tu, la verdad que sabe como sabe acogerse las mejores armas hay francos, si otro agujero de emergencia no hay tal agujero Me cago en la puta Que se ha movido Joder, tío Vaya basura Como me han gastado las bombas El otro rango no está allá, ¿no? Vale, venga Vale, venga Vale, venga Vale, venga Vale ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Por qué has podido veng? ¡Uf! A puntito de palmarla, ¿eh? A pico el portaaviones Madre de amor ¿Cuánto hay que dejarle de bala? No puede ser No me han matado culabra Gracias, tío A ver Ahí justo Me está matando No me lo puedo creer Tres veces seguidas Culabra Así de palices hoy Sí Ah, que es que tenemos todo aquí Vale, ¿dónde está el otro? ¿En serio? ¿Cuántos quedan? Ahí suena, ahí suena ¿Dónde es? Pero agujeraco Este agujero no se rompe ¿Y qué haces ahí? ¿Otra vez empezaste de aquí Del principio, tío? Yo sé que le gusta a ti Tira más una torreta Que dos caetas Buah, cómo ha sonado eso, ¿no? Ha sonado a original headshot Eso me va rico, rico, rico Cúbreme a mi derecha Oye Una granada, ¿no, verdad? Vale Ahora viene el buquete gigante este, ¿no? ¿Cómo coño nos ponemos aquí nosotros? No, 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 no Vale, 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 ¿cómo qué es, no? No está, ya está Por acá No está Sí, sí, sí Sí, sí No está Un tranque, un tranque de broma No se le hacía de pergui No me ha dado ni fijado Solo te fijas en que digas que maté puta Tío, anda Solo tengo ojos para ella Ah, eso me se quilla y todo Apaga esa mierda Música de la familia Parece música del trópico, ¿eh? Ya ves El mayor agujero es El mayor agujero es, ¿eh? El mayor agujero es, ¿eh? A las fricas de emulsión Oh, ahora está dentro ¿Qué ha pasado? ¿Me estás tomando el pelo? Ese es el rubio que se queja, ¿no? El que llora Control Aquí el pelotón Delta Nuestro vehículo ha muerto Y ahora vamos a pie Necesitamos consejo Recibido Delta El elevador de la estación de bombeo No funciona Así que tendréis que entrar A las minas por la fábrica Seguid por esa carretera Afirmativo Oye, os tenéis que poner Todo el dedito en la oreja Y andar Cada vez que hablan Maldito Junker ¡Qué pedazo de mierda! ¿Puedes arreglarlo? Con las piezas adecuadas Bill puede arreglarlo todo Maldita sea Vale Yo ahí veo algo que brilla Pero tampoco quiero ser La típica libélula No, aquí no va a poner Vale Vale Hostia, que pedazo tuve día, ¿no? Míralo ¿Qué era eso? Joder Control Tenemos algo así Como infames encendidos por aquí Recibido Habíamos recibido noticias De infames Que brillan con luz tenue Quizás se deba Una exposición directa A la emulsión Cuidado Son extremadamente volátiles Extremadamente volátiles Me gusta como suena eso ¿Cómo que brillan con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad Sí, brillan Sí Vale Voy a abrir el taco, ¿eh? Voy a abrir el taco Abre esa puerta ¿Puedes? Está cerrada Busca, Jackie, que la abra Búscalo, si venga No funciona Estas puertas son muy gruesas No, no puede Control aquí, Delta Estamos en la fábrica Pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento Pero no veo ninguna opción En la pantalla Vale Tardaremos menos Si nos dividimos Cole, Peer Vosotros id por ahí Iremos por la derecha Usad la radio Cuando encontréis una entrada Tío, no sé No parece buena idea Tendré en cuenta tu opinión, Gus Ahora vamos Sí, señor Venga, Cole Vamos Y el del guías a jugar Jasmine Es el que lleva, ¿no? Es el futuro que algo ¿Se puede jugar Tremenda doble? Supongo Por aquí ha llevado un karma ¿Has visto eso? Sí Lo he visto Y preferiría no haberlo hecho ¿Has visto la munición que te he robado? Sí, ¿ha visto la que te he robado de aquí? ¿A ti? ¿Qué la he visto? ¿Yo robo? Sí ¿Eso no? Dicho Te encontraba grita de una Y ya me ha dado Algo Y me ha dado un punto 해주en Migo Tú No Tú bien 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 Pero venkey Pero venidia De la puta Eso es lo que yo tenía gana Con la escopeta Con la acación Mi que haga y ya de repente aquí no hay pájaros y ya los pájaros, hay bala aquí, ¿quieres culobra? no yo me las cojo de ansia, aunque voy a tope con la cope perfecto, perfecto, perfecto vamos a ver más bien, bien, mira que el líquido, mira como sube el líquido vale, de esta parte sí me acuerdo vale, vale mostraciones какая no tú recuerdas esta canción de Homer y espero que podamos vivir en el fondo de las manos eh, sí, tomándonos los pescados, pibos anda, esto qué es unas pantalones ahi, ahi, ya en el fondo qué ahí, va las señores ahora empiezan a bajar a saco, ¿no? espérate de aquí en plan para que como ha hablado El cómic del acto 3, perfecto, que detalle. ¿Se han arrancado las luces o...? No, verdad? Es que me he quedado pascaras cogiendo mano. No sé si... Ah, esta es que no te veo. Vale, aquí no hay nada, pues vamos para adelante como lo tal y cante. En el juego, a verlo. Aquí hay un botón. Yo le acabo de dar un botón. Ah, muy bueno. Vale, por aquí un poco más. Esta no se puede abrir. Keep Dwarf Tosset. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que se supone que ha activado yo al darle ese botón? A un botón. Sí. Mira, a ver si tú te dan contra otro. Es que tú te dan contra otro diferente. En ese, ¿no? En ese, ¿no? En ese está el que acaba de entrar, tú. Sí, aquí está. Aquí hay otra cosa. Esos son balas. Esto es el sitio donde hay que ir. O sea, aquí hay... Vale. Aquí hay algo. Hay algo. ¿Sabes que hace años que nadie desvierte bajo tierra, ¿verdad? No lo sé. Mira, tío. Es territorio enemigo. Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera. A la luz del día. Pero bajo tierra. En la oscuridad. Sí. Pues vamos a ir a por ella en la oscuridad más adelante, amigos. Pero oye, no se lo digas a mí. Ya está cagado de miedo. De la oscuridad. No se lo digas a mí. Me va a ir aquí. A ver si hay algo por aquí. Va a haber un montón de nada, ¿verdad? Sí. Venga, vamos para adentro. ¡Mierda! D, Col, estamos dentro ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho, sabiendo Danos tu ubicación El sótano Y está húmedo Control, aquí Delta Estamos dentro Recibido, seguid por la fábrica hasta que encontréis la sala de control de los carros Usaré los carros para llevaros hasta la mina Delta, no podemos perder el tiempo en saludos Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado con el coco A ver si podéis volver a encender las luces Delta 1, corto y cambio A ese se la han dejado, vamos Se la han dejado bien claro, madre mía Y escureza para cortarla Vale, en cuanto a la ruta Ya, te ha ido, ha ido fuerte Vente para acá Vente para acá, dámelo ya Dámelo, dámelo Vale Yo es que estoy a tope, no puedo A topísimo, Culebra A topísimo, Culebra ¡Gracias! ¡Qué equipo! ¡Bum! ¡Gracias! ¡Faz, venga! ¡Faz, venga! ¡Ay, Dios! ¿Está en el ruaje o qué está pasando? ¿Por qué se ve a esta imagen? ¡Tú, a ellos que dijeron me maten! Y se lo dejan en cero. No me goberna. Perdón. Lo has conseguido. Da igual. Vale. Necesitamos un código de seguridad. ¿Tienes uno? Sí. ¿Tienes otros pantalones? Te lo he encendido todavía. Siempre hay gente muy buena. El equipo de rescate, ¿no? Bien. Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta. Pero está cerrada. ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no. Vamos. Aún no hay... Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Aquí Delta 1. Procedemos según lo planeado. Pero tenemos a un superviviente con nosotros. No, mierda. Pregúntale si ha visto algún geobol. Aún necesito uno para nuestro yuker. Oye, Vir. Sigue buscando esa sala de control de los carros. Corto y cambio. Vale, voy con la Volto, pito. Me han olvidado. ¿Qué piensaba eres con la Volta, coño? Ponerte en la oreja, tío. ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del jeep son confusas. Parece que caen el sistema del cantarillado. Hay mierda por todas partes. Venga, Vir. No te viene mal un poquito de esto. Mejora tu sistema inmune. Sí, también genera enfermedades. Delta 2 corte el cambio. No puede ser. Dan asco. Hola, chicos. Puedo olerlos a más de un kilómetro. Mente a la mierda, tío. Baja aquí y verás como te gusta. Hay sitio para uno más. Hemos montado una fiestecilla. No, gracias. No te pares. Nos veremos en los carros. Venga, va. Por aquí va a haber jarana, seguro. Me pilla la escopeta porque me parece a mí que va a ser la mejor arma, ¿verdad? No, pero que sea una escopeta. Yo la tengo desde hace mil años, la escopeta. ¿Podemos irnos ya? No. Nos queda trabajo por hacer. Por favor. Si nos quedamos, la gente es uno que nos va a ganar. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Menuda falta de ser dos rastistas y sanguinarios. ¿Rastistas y sanguinarios, adictos? Sí. Era una misma frase. ¿Pero qué es? No. Oye, por el otro lado que hay. Ya sé. Vale. Seguimos aquí al pago del sombrero. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Es que te ha cajado. Hay una cosa por la izquierda. Espera. Puede que haya algo en él. Vale. Pero por eso te ha demostrado, ¿no? No. Vale. Muy buena. Enhorabuena. Por eso te ha demostrado, Caro. Sigue para adelante, a ver si me teletransporto. Venga. No. Aquí hay nuestro colega del sombrero. Si atajamos por aquí, estaremos bien. Venga, buena. Ya está. Buenas de tu colega. Disparale, coño. Mierda, se ha ido. Prudencias. No podemos pararnos. Mira por donde pisas. Como odio este lugar. Ah, no puedo disparar aquí. Ah, no puedo disparar aquí. Se rompe eso, eh. No. Muy buena. No puedo morir. Bueno, pero ahí no pasa. Claro. Por aquí se puede... Me la juego. Vale, bueno, tío. Es que estás todo loco, tío. Porque esa es la puta sierra con la manía que tienes. Si atajamos por aquí, estaremos bien. Espérate que hay que desjuagar que este muere. No, no lo puse. 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 Si hay un... Provencia. No podemos pararnos. Mira por donde pisas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Quién es el siguiente? Queda acá. Fondo. ¡Ya estás bien! ¡Méteme! ¡Joder! ¡Ha muerto! ¡Mierda! ¡Joder, tío! ¡Qué asco de peña! ¡Veo ya! Si ataca más por aquí. Y ya cogió... El collar. Si mi truco es... Ella entra la piga. Estoy llegando por aquí... Vale... No tengo nada. Vale... Vale... ... Vale... No... 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 Espérate aquí abajo a la izquierda. No... No... ¿Esto es infinito o qué? Hay una escalera aquí, ¿eh? Dale, si es roto, primo, ¿qué pasa, tío? Don Antonio, ¿cómo está usted, caballero? Eh, Chauzen. Venga, te saco de ahí, culebra. Te saco de ahí. Vale, tío, ya no te saco. Vale, hemos visto la puerta al principio. ¿Cómo estás, tío? Sí, sí, esto es alto, más. Esta es la versión... Pesado, la versión remasterizada, tío, muy guapa. ¿Dónde estás, coño? No, porque quiero, primero. Ahí hay con la escalera, ¿no? ¿Dónde está la escalera? Tú justo me estás muerto, tío. Venga, tú, sube. ¿Qué pasa? Madre mía. Sube. ¿Fuera? Que venga, luchas de porra. Vale, por la izquierda te has caído tú, ¿no? ¿Antes? Sí. Bueno, aquí... No, por la derecha, al fondo del todo. Ah, eso se cae, ¿eh? Uf, pues no. Dos pavos. Vaya. Dos pavos y solo transporta materia. Vale. Vaya, cuando se rompa aquí, esto no se puede romper. No, esto no se puede romper ya, es el único camino. Perfecto. ¿Qué coñazo, tío? Aquí me apala la culebra. Uy, escopeta. ¿Me la llevaré? Llévatela, sí. No. Por aquí se vislumbra algo, nada. A ver... Rifle de salto, Lancer, nada, todo bien. Pues está adentro. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Markufeni lo hice como más baroní. Ya tú sabes. No, pues se cae el techo, parece. Vale, por ahí viene todo el fondo. ¡No, no, no, no! ¡Que venga! ¡Están por todas partes! ¡Ay, chao! ¡Dios! ¡Coño, con que haces, que haces, que haces, que haces, que haces, que haces. ¡Pero o no! ¡Criente! ¡Lo quiero, catet静! ¡Me va a pedir! ¡No! ¡Mierda! A ver... ¡I liquidación de frío! ¡Mierda! ¡M consumir! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿está aquí o está en madrid? jodete jodete esto es para que te pegue una no, no, es para que te pegue una no, no, es para que te pegue una que les ha dado una silliga flamenca que te han puesto ahí me gusta a ti la pálvula, verdad? voy a ver esta semana, guay si, tío a ver si nos vemos, socio socio, socio, socio vale, como vas de bala culebrilla y como vas de collares ah no, eso es la pistola que va, que he cogido a ver, te has visto una pistola está horrible si, yo me la cojo agustico, tío mañana es la velada de boxeo esa de Ibai, sabes? dios no puedo parar el tren vale, que solo conozco al tenéis buen aspecto, chicos y también es la final de Europa League no quiero oírlo, tío ni una patada como quieras, tío ¿qué pasa con el resonador Cole? ¿aún está entero? contra el auténtico United vale, por ahí fue donde han venido yo creo llevo al buleo vale, perfecto vale, viene por ahí vale, viene por ahí ah, cuando iba a saltos ha pegado, ¿no? hostia, bugueado vivo bugueados vivos los bichitos voy, voy voy carga el arma vale y ahora nos vamos a ver los vagones estos tan majos que están llenos de de azufre tío venga, niño nos vemos tío gracias por pasarte por aquí, hombre madre mía vale, tengo por culo vale está bugueado vivo está bugueado vivo pero bugueadito es que sigue habiendo peña forma al final dispara al agujero vale, que agujero hay dos caminos posibles pero yo creo que los dos caminos van para el morado tío todos los caminos llevan a todo vale aquí hay granada ¿estás tú? en el tiempo de que pero yo tengo granada el tío que no para no sé por qué va a haber un boss no sé por qué va a haber un boss nada el control de carro Dios que creo vale, vamos a verlo el control de los carros vale, por aquí no esta puerta no se puede abrir, verdad? ah, sí, aquí hay mira quién viene por ahí ostia, mira quién viene por ahí oh minido vale, la primera en la frente que bien que bien que bien que bien aquí lo que nos hacen es rematarte, no? la puta es me he ido para delante tío, la puerta Dios muerto tío, y hay otros dos tío hay otros dos ¿dónde? y no nos salga ah, vale he visto algo hacia arriba oh minido vamos a ver, a ver, de verdad que no está oculto nada ¿dónde está la puerta esa? al fondo a la derecha cuidado, pero parece el boom ¡estantando granada! ¿en serio? la puerta de la derecha la puerta de la derecha la puerta de la derecha y baja por ahí, por esa de enfrente es que vienen por atrás por atrás también están o bien? no si, por atrás acaba de haber algunos esos que saltan en el pecho por falta vale 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 eh ¿lanza granada por si quieres? no no joder vale joder 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 odio cuando se ponen así a hablar que todo el mundo coja que tenemos cada uno en vuestro carro tarados yo no me pongo a tu lado ¿qué? acabemos con esto ¿te quita de medio Kohl? gracias ah esto no juega en el Donkey Kong esto es una pedazo de cera ¿y hay que ir disparando o qué? ah pero hay los otros dos que van en el otro cada uno va en el otro cada uno va en el otro ah nominidos no no ah no no si no 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 Ah, era el hermano Era el hermano 1 No era una que se le den compañeros Que era Borneo Dios Acaba de quedar loquísimo ¿Estáis bien chicos? ¿Vean? Hola compañeros, o estaban buenas o tenían algo perfecto Madre mía Mira, me he encontrado aquí Están los chatos Vale Vale, pues no voy a hacer malas vueltas ¿No? ¿No? No, no voy a hacer malas vueltas No, no voy a hacer malas vueltas No voy a hacer malas vueltas Oh, mixto de aborto Maravilla o majadería La de dos Kikon era diferente la verdad. ¿A que hora viene el malo? ¿Qué le da pues se está haciendo eso aquí? ¿Dios? 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 ¡Eso ha sido divertido! Control, aquí Delta. ¿Me recibes? No. Recibido. Ah, pues sí. Ya casi están. Las plataformas de perforación están ahí delante, en la sala central. ¿Lo habéis oído, chicos? ¿Sí? ¡Pues vamos! ¡Mierda! Se lo quiere abrirte, tú. He tocado algo... Hay que esterarlo toda la vez. Hay que esterarlo toda la vez. Vale. ¡Mierda, tío! Vale. Pues este queda enterrado, ¿eh? No se lo hagan a la hora. Docta. Vale. 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 Madre de amor hermoso Porque son unos pesados Tienes que venir a explotar en mi puta cara Que me quedo loco Vale, perfecto Es que... Espera Delta, estoy subiendo las plataformas Venga, súbela Se queda el rubio ahí, pescando ¿Dónde está? No lo veo Ah, vale Madre Y no te puede salvar el otro Es que no, tío, manda cojones Cuatro, aquí Delta, ¿me recibes? Recibido Ya casi están Las plataformas de perforación están ahí delante En la sala central ¿Lo habéis oído, chicos? ¿Sí? Pues vamos Qué raro que lo hayan escuchado porque no estaban con el dedo pulsado Hasta mi madre podría matarte ¿Cuántos querés venir? ¿Cuántos de estos van a venir? ¿Un genito? Yo creo que no me encuentro a nadie ahora Pues yo llevo 5 o 6 Sí, pero parece que han querido venir todos aquí conmigo Vale Vale Control aquí Delta Hemos entrado en la sala central Tira la granada Tira el de arriba ¿Lash? La granada Tira el de arriba Que está subiendo la plataforma Vale Vale Joder, coño La puta valla Cojones, tío Qué coraje Otra vez Qué pesadilla, tío Te lo juro Ya casi No se puede saltar esta mierda, tío Las plataformas de perforación están ahí delante En la sala central Venga, no me ha de más Tú cuando tú vas Tú ni siquiera te acerques Pues vamos Quédate asistible No coño No coño No me coño No es que el mío Ni colera Ni dispara ¿Sabes? Yo me quito la escopeta Tengo que hacer con el ritmo más fácil Sí, esto es caro fácil Cuidado 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 Despacito Buena letra Vamos Lo de las granadas No me ha servido de nada Y el rubio ahí se queda el tío Vienta la pena Bastos tocabundios, tío Vale, vale El tuyo está muerto Sí, ha sido divertido Porque me ha hecho una puta nueva Esto es el Final Fantasy 7 La pelea cuando sale del equipo de Shinra En el Ascensor Desde que amanece apetece Ya ve Vale Ahora sí que estamos En casa El viente de la bestia Ahora me sale en español No tiene sentido Mucho más sale en inglés Sí Maldita sea ¡Qué balcua pesta! ¡Hay mierda de Krim por todas partes! Ya basta Acabemos con esto Y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los Krim Estoy de acuerdo Delta descendió a las minas Vale, aquí tenemos que estar Otra vez atentos Al tema de la luz ¿No? ¿Hay Krim? Una alarma muestra Hay dos sitios Bueno, tú tiras por ahí Ah, que por ahí solo hay una ¿Ya está? Sí, porque está aquí el símbolo este De los Gears Vale El amigo Cole Bien No podemos correr riesgos Con el resonador Cole Bid Os quedáis aquí Para proteger la mercancía Bien, no hace falta Que me lo digas dos veces Os avisaremos Cuando el peligro haya pasado Hasta luego Venga No sé, tío Estar bajo tierra Me pone los pelos De puta Vamos a entrar Vamos a poner el resonador Y nos largamos de allí Tranquilo Si tú lo dices ¡Oh, sí! ¡Bien! 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 Vale Vale ¿Y aquí hay que tirarse o qué? ¡Cuidado! ¡Bien! No me acordaba de esto Para nada Te lo juro ¡Bien! Genia ¿Estás bien? Sí Viv Tenemos un problema Tú y Cole Vas a tener que tomar Una ruta alternativa Naturalmente Muy bien En marcha Nos veremos allí Tío, una vez que me están disparando Y esa ruta voy hablando Por una puta mierda Sí, sí, sí Sí Se acerca de Granada ¡Nada vez que te haces! ¡Vamos! 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 vale, cruzando el río, como cantaba aquel vamos, mate Nacho, de culabra, nos queda uno los tengo vale, aquí arriba será por aquí aquí hay balas y de aquí hay más balas, ¿qué hay balas? veo que sí veo que te has lanzado por ellas, ¿no? sí, de respuesta, tío esto ya no explota, ¿no? se le dio todo el fútbol columna debilitada muy bien ¿se supone que hay que darle abajo o qué? ¿a qué parte habrá que darle? voy a tirar una granada, ¿verdad? bueno, que llegue sí, pero... a ver ahí sí, pero ya has visto la mierda que ha hecho, ¿no? qué debilidad ¿ha sido tú ese? vale, te has seguido para dentro, por lo que veo, ¿no? sí ¡carga el arma! vale está cambiando dos caminos Vale La estación antes de la alba Mira aquí de repente ¿Vienen por atrás? No, ¿no? Vale Este es el que va a reventar la columna debilitada No hay manera Tendremos que encontrar otro camino Siempre hay otro camino ¿Qué es tu munición? 69 ¿Y tú? Dios, claro que tiene uno No Por ahí donde estaba el boomer no hay nada No, no se puede pasar Perfecto Perfecto Como nosotros queríamos Sí A ver, mamá la culebra Nos hemos desviado de nuestra ruta Seguimos avanzando Si llegáis primero a la estación Nos guiaréis ¿Vale? Hecho Venga ¿Oyes eso? Dios Te lo paga Te lo paga Te lo paga Vuelve a tu agujero ¡No la mierda! El sol está a punto de salir Bien Se nos acaba el tiempo Tenemos que dividirnos y encontrar la estación Dividir Dividirnos más todavía Espero estar en el camino adecuado Sí Ambos lo esperamos ¡Haga! ¡Esperamos! ¿Ha muerto o no? Ah, no, que se que le da. ¡Carajo, hombre, ya! ¡Vete a tu casa! ¡Dios, el azufre! ¿O qué es? ¡Inmulsión! ¡Méteme aquí! Cuidado que está justo detrás. ¡Qué pesado eres! ¡No me lo creo, tío! Un puto pesado de esos de mierda, tío. El sol está a punto de salir. Bien, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dividirnos y encontrar la estación. Venga, va. Espero estar en el camino adecuado. Sí. Ambos lo esperamos. ¡Larmas! ¡Que me voy! ¡Que me voy yo pa' ti! ¡F! 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 ¿Qué pasa, agente? Nada bien. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, agente? Si. ¿Qué pasa, agente? Si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, agente? ¿Qué pasa, agente? ¿Qué pasa, agente? Falta. Aquí arriba. Ahí bajan más. Esto es como los... Una versión más atrasada de los yuppies estos, ¿no? Como que luego hay yuppies 2 también. Ahí. ¿Cómo va a sonar la música? ¿Cómo va a sonar la música? ¿De qué ha terminado los malos? Tengo aquí un pesado. Tengo aquí la pesadilla máxima. ¡Bien! Doble sonido, ve. ¡Maldita sea! Vale, ahí hay munición. ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? ¿Por qué ha saltado? Estabas al lado, mira. ¿Aún estáis ahí fuera? ¡Sí! ¡Por desgracias! Unfortunately. Unas buenas balitas, ¿no? Por ahí. ¿Cómo vas tú de balas? Yo bien, con los tiempos. ¿Y de bombas? Las tengo. Cuatro. Vale. ¡Qué sueño tengo ya, tío! ¿Qué hora es? Las doce y media. No entiendo. Vale, vienen. ¡Una larga vuelta! No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Ah, sí! ¡Sargámoslo! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ah! Vale, nerviosa. Como me encanta dejarme la puta pala... en las cabezas de los cabrones estos. Vale. Yo le doy un D-D-X. ¡Gol, eh! ¡Oh, mierda! ¡Corpsel! ¡Vienes a nosotros! ¡Maldita sea! ¡Eso explica el terremoto! ¡Bien! ¡Vamos para allá! Inusual logro de desbloqueado 22 placas, que son pocas... Son 33 22 placas tenemos... Casi todas, seguro 22 placas tienen una panza de fumar, ¿eh? 22 placas... El viente de la bestia, y tan furioso Ni espinos, puentes y chalados Que macizo, ¿eh? 22 placas Ostia, oppressed Mistığes... 29 2 23 23 25 24 26 26 Mata Mate, dice Ah, que bien No te puedo acercar Habrá algún modo de detenero Pues si hay algún modo que me lo diga Como muerto No lo entiendo No tiene ningún tipo No No tiene ningún tipo de lógica la de muerto en ese punto Por cuestiones de David Vale, pues si sea el boss Tiene que ser al final del acto, ¿no? Que no creo Porque el nuevo queda bastante No sé si lo vamos a acabar entonces Hoy esta parte Ya, no Después de esto yo creo Vamos a ver al pal de la cama Tome el chupón, eh Campeón, eh Un chupón, un chupón, un chupón, un chupón Un chupón, un chupón Un chupón No es así ¿ Habrá algún modo de detenerlo? Hay Abajo No creo No creo Donde? No creo que Viene esa que pone rojo La tripa me voy a poner rojo un segundo ahora un ataque más que eso me quedan 27 balas vulnerable está caiendo cosas del techo no 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 también no 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 me no 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 Seguro que no ha muerto Solo se está dando un buen ban En azufre, a los Joggen, mira que ha muerto Qué duro es, Marco Fenix Yo no sostengo Sí, pues de este acto yo lo habíamos acabado Entonces creo que vuelve otra vez Vuelve, que era un futbolista Ah, que no es por aquí, porque es por donde han venido a ellos Es donde está el azufre No, es por donde venían ellos, ¿no? Porque estamos aquí, standing in line to see the show tonight In person No va Tal vez dije Qué rica Partos Y ya todo el rato pensando, se llama como una palabra que van a decir en mitad, 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 que no es ni siquiera el cerquillo, esperando, esperando el futuro que ahora cuando la dicen. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El viento de la bestia! ¿Cuánto crees que vale toda esta ira? Creo que no sé contar tanto. ¡Oh, la arco explosiva! ¿Dónde lo quieres? ¡¡Mierda!!! ¡Con supermiso! Sí hombre, yo te lo dejo. ¿Balas, quieres bala? Yo, 37 balas, pero bueno Tranquilo, ¿eh? Por fin, ahí está Bien, este es el plan Tom, vamos a entrar directamente Cole, Bill Vosotros dos iréis por la derecha y nos curiréis No es más que el viento Hostia No son drones ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación Vaya, qué detalle Qué detalle Se sufra, va hasta aquí Vale Dios Dios ¿Cómo me da que el tirado? Ah, ¿están aquí? Bueno, pues a ver, eso, dejamos aquí Venga O quieras darle un poquillo más No, esto es muy largo ¿Sí? Esta pelea es muy larga Lo que quiera Venga, vamos a intentarlo Y ya, aunque se me ha costado un poco más tarde Pero a ver si nos dejamos esto hecho ¿Qué demonios es ese ruido? No es más que el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? No son drones No son drones Son hijos de puta ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Espejemos esta estación Dios, ¿esa bomba? Ah, es el arco presido Mierda Suce Arcazo explosivo al canto Que te quería Míralo, aquí está vigilándolo Nele A Podía Tranqutest ¡Invira Míralo, aquí está Espejable Ah, no está ¡Arriba! ¡Granada, fuera! ¡Siguiente! ¡Ah, sí! ¡Joder! ¡Los guardias son más fuertes que los drones y más rápidos! ¿Tú crees? No me había dado cuenta. Hostia, qué pedazo de gordo, ¿no, Marcos? ¡Méteme aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Hay alguno más opunto por ahí que no lo veo! ¡Madre mía! ¡No puedo creerlo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Eso vale volver a casa! ¡Bien! ¡Instala el funcionador! ¡Volvemos a poner en marcha ese elevador! ¡Bien! ¡Adiós la salida, mi amor! ¡Bien! ¡A dónde quiere ahora! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Bien! ¡A ver, esto que pone aquí que llama pistola a volto! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 y eso que se supone que hace vale, a ver si que si si que he dado tiempo a subir justo no es mal que no lo hemos hecho al final no, la ha cogido antes de subir a la plataforma control, aquí Delta, hemos terminado misión ha sido detonado lo has conseguido Marcos espera, los que Raven están en camino entonces volvemos a la base supongo que si está flipado bien, porque he terminado comida tío, comida caliente todo el día ¿Neta? Malas noticias no ha funcionado ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? Ver, vamos a ver que ha pegado un petal hace mucho más fuerte, ¿verdad? claro no sé que había que hacer pero quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido según Ania estamos perdiendo datos en joder, no sé, en casi toda la red madre mía ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles ¿y qué? usaremos este solo lo usaré para pulirte los dientes ¿qué te parece? calla y piénsalo bien mira, Fénix esos túneles son de Locust sabes que tengo razón ¿dónde has encontrado eso? apareció en la pantalla cuando burlé el sistema los archivos estaban ahí Fénix, informe Ania, ¿estás viendo esto? no afirmativo y el soldado Bir tiene razón el Geocot muestra más datos de túneles que el reformador esto es una mierda dame la ubicación de esos datos señor bueno, llegaron desde la academia de la barricada este de la casa de su padre concretamente ¿de dónde? de el sarjado Fénix, señor ¿cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? sí, señor dice que no es dice que no es no sé quién es, por la puta cara y estaba y había un tío por lo que no ha costado entrar y había un tío solo que escuchaba nuestras conversaciones y no se comunicaba con nosotros y estaba solo que fuese un poco falso vale, el otro de al lado flota ya van dos creo esperen esperen ¡en el demasis! ¡soltando! ¡lo acaba para ellos! ¡estamos aterrizando! vaya albergue Aquí sí que lo vamos a dejar, ¿eh? Axto, pues estamos a punto. Nos quedan dos Axto, ¿eh? Nos quedará un par de horas, tres como mucho, ¿eh? Creo que para la próxima no lo podemos hacer, ¿eh? Claro, yo creo que ya es la fusión y el tren. Sí. Perfecto. Proteja el triple C. ¿El triple C que va? ¿El triple C? Hay que proteger el triple A. Así que bueno, chicos. Un día más, un día menos. Vamos a dejarlo por aquí. Dite, ¿te quieres despatir, culebra? Bueno, ha hecho un placer, señores y señores. Como siempre. Como siempre, un placer, chicos. Gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y mañana no sé si me voy a conectar o a qué hora me conectaré. Porque como es lo del boxeo y lo del Europa League, no sé yo. Creo que voy a casa del Mann, ¿sabes? A verlo. ¡Dios! ¿Eh? ¿Dónde que invita el Tite? Creo que sí. Pues me la ha dicho mi colega al visto. No sé si te digo. Que van a estar allí. No, yo mañana voy a ver la de Nadie. Ah, pues la... La película esa del tío de John Wick. Sí, la han visto mis colegas. Dicen que está chura. A ver si la veo. Bueno, chicos, aquí en Twitch. Buenas noches. Casa Cabra. Acordaos que estamos en YouTube. Estamos evidentemente en Twitch. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter. Estamos en todos lados, chicos. Somos como Dios. Somos omnipresente. Somos la cabra omnipresente. Así que ya os quedáis. Buenas noches. Zagales y zagalicas. Chau, chau, chau.